Hola, bienvenidos a Suma Colombia, espacio donde damos una mirada a todas las acciones que impulsan y desarrollan el sector solidario en el país. Hoy empezaremos por hablar del XV Congreso Nacional Cooperativo, celebrado en Cartagena el pasado 26 y 27 de agosto. Allí, la paz y la reforma tributaria fueron los temas clave. Conoceremos emprendimientos exitosos como la incubadora Gestando y, por supuesto, no pueden faltar las acciones solidarias de Suma 4C, que nos contarán cómo avanzan sus regiones. Pasaremos por la agenda y, por otro lado, ¿saben ustedes qué son los valores cooperativos? Descúbrelos en el pizarrón. Bienvenidos. La paz en Colombia es un tema que siempre ha suscitado el mayor interés de todos. Con el Acuerdo de Paz, el tema está de boca en boca. Muchos son los invitados que se unen a esta causa y el sector cooperativo no es la excepción. Organizaciones como Confecob hicieron eco al llamado y así presentaron al Gobierno Nacional su propuesta para contribuir con una paz sostenible, una sociedad justa, equitativa y solidaria. ¿Qué más se habló con respecto a este tema? A continuación, Decisiones Solidarias. Durante los días 26 y 27 de agosto de 2016, en la ciudad de Cartagena, Bolívar, se llevó a cabo el XV Congreso Nacional Cooperativo, el cual contó con la asistencia de miembros del Gobierno Nacional, encabezados por la ministra de Trabajo, Clara López, y de varios líderes del sector solidario. Lo que le ofrecemos al Gobierno Nacional es una forma poderosa de ayudar a recuperar la convivencia y el desarrollo económico del país. El movimiento cooperativo es democracia, en esencia es democracia, y la democracia se expresa en la participación que cada quien, en su casa, en la mesa, revise sin odio, sin odio, qué es lo que le conviene a esta sociedad. Si el 2 de octubre a las 5 de la tarde el país dice que sí, al otro día a las 8 de la mañana los cooperativistas tenemos que salir a ayudar a construir ese nuevo país que todos queremos. Muchas gracias. Llamémoslo un pacto social, un pacto social que nos permita superar la desigualdad económica, la inequidad social, la exclusión política, que ha estado al raíz del conflicto, y que recuperando esos valores de la solidaridad, que son tan caros al movimiento cooperativista, y nos sentamos a buscar ese punto común. Vamos a poder construir paz y reconciliación, y generar para las futuras y presentes generaciones un mensaje del deber cumplido. Eso es lo que le ha propuesto este movimiento cooperativo en ese programa Cooperativas por Colombia, nuestro aporte para la paz. Una política pública de Estado transversal, que recoja los tres niveles del Estado, nacional, departamental, municipal. Una política integral, es salud, es vivienda, es educación, es subsidio, es asistencia técnica, es vivienda, es prosperidad. El compromiso es con el país y con el movimiento cooperativo. Qué panorama tan maravilloso de la gente que hace y construye sociedad y país. Gracias, ministra. Gracias a todos por estar acá. ¡Viva el cooperativismo colombiano! El año 2002 fue testigo del nacimiento de Gestando, una incubadora empresarial con un propósito bien definido, fomentar la creación y fortalecimiento de empresas innovadoras y sostenibles. Pero lo que la hace especial es que es la única incubadora empresarial del sector solidario en Colombia. Aprovechamos la ocasión para hablar con el gerente y la directora del proyecto Impact para Colombia. Este es un caso de éxito. Finalizando los años 90, se hablaba de que no teníamos una organización que apoyara el tema del emprendimiento y que fuera dirigida a la base social de las cooperativas, es decir, a los asociados que tuvieran, digamos, como las ideas para montar negocios, para tener su empresa. Un grupo de 16 organizaciones cooperativas se juntaron y tomaron la decisión. Y se mantenía el tema de que, bueno, nosotros necesitamos una incubadora que nos apoye y nos impulse negocios en las cooperativas. Cuando nosotros nos constituimos, estábamos como unas 35 incubadoras de diferente, digamos, razón social y naturaleza legal. Nosotros somos la única del sector cooperativo. Entonces, las incubadoras nos dimos a la tarea de desarrollar el proceso de incubación, pero también de acompañamiento a esas iniciativas de negocio. En el 2009 nos encontramos con la Asociación Canadiense de Cooperativas, un organismo de mucha trayectoria, además de 100 años de constituida y de apoyar muchos cooperativismos en el mundo, más de 40 países. Entonces, yo, como representante legal, tuve que viajar a Centroamérica, a Nicaragua específicamente, y allá me encontré con la señora Lidia Phillips. Me fui para Colombia, me enamoré del país. Yo he visto todo el potencial, que hablamos de 2009, entonces estábamos un poquito lejos de la situación actual en términos del fin del conflicto. Con paz o sin paz, nos tocaba ir al campo y apoyar al pequeño productor. Nos pusimos en la tarea, congestando, de desarrollar un marco, un programa de fortalecimiento organizacional, porque eso es primero la base, el trabajo en red, para asegurar que los recursos que están disponibles en el campo, por los actores públicos y privados, que se pueden unir fuerzas para aprovechar más uno de los servicios del otro, y por el beneficio, por supuesto, del pequeño productor. Partnership, que así se denominó en la palabra el proyecto anterior, terminó en el 2014, e Impact, que es el mejoramiento del rendimiento económico de las cooperativas agrícolas en Colombia, inició en marzo del 2014. Hoy estamos trabajando en cinco cadenas productivas, que son la cadena del cacao, del café, hortifrutícola, plátano y lácteos. Y como componente del proyecto Impact, tenemos el fortalecimiento organizacional, los procesos de transformación o agroindustria, el tema de comercialización, y un elemento clave, que fue una lección aprendida del proyecto anterior, es el apalancamiento financiero. Dentro de este proceso, estando, que ha venido en crecimiento, hay tres ejes transversales, porque para Canadá y para nosotros es muy importante el tema de equidad de género, el tema de juventud y el tema de medio ambiente. Nosotros estamos animando a los jóvenes para que ellos puedan ser quienes en un futuro dirijan su negocio o acompañen a sus padres o a sus familiares a desarrollar en mejores condiciones el negocio de la familia. Pero las cadenas productivas tienen que organizarse de tal manera que aspiren a tener un mercado mucho más grande y, ¿por qué no?, un mercado de exportación, con todas las exigencias que tiene un mercado de exportación, todas las condiciones, los requisitos. Entonces, estamos avanzando en impacto en esos procesos. Esperamos que estamos sembrando un nuevo cooperativismo en el campo colombiano. Se puede animar a los otros sectores para que ellos también ponen sus esfuerzos en el desarrollo rural. En estos meses se han realizado varios eventos en el campo solidario, como el Congreso de Confecop en Cartagena, pero en otras partes del país también se han registrado eventos que no han pasado desapercibidos para Suma Colombia y, más específicamente, para Suma 4C. Ellos, junto con organizaciones solidarias y Rezander, celebraron en Medellín el segundo encuentro de comunicación solidaria. A este evento asistieron diferentes miembros de la Federación Suma 4C. Y, precisamente, uno de ellos, Antioquia Solidaria, nos cuenta qué pasó en dicha reunión. Así que damos paso a nuestros compañeros en Medellín para que nos cuenten más detalles. Para el primer y segundo día del mes de septiembre, en el Hotel Trip de Medellín, se produjo una cita entre todas las partes articuladas de la economía solidaria, en el segundo encuentro nacional de comunicación solidaria, sellando pactos y consolidando paz. Permitió el diálogo entre tres actores fundamentales de este momento conyuntural que afronta nuestro país, como son el sector cooperativo, los medios de comunicación y los actores de la paz. Las líneas temáticas que se dieron a lo largo de este encuentro fueron la suma importancia de la visibilización del sector solidario y las herramientas que ayudarán a que ello se dé efectiva y asertivamente. Las experiencias de los medios de comunicación en el sector solidario y su contribución a crear y fortalecer tejido social. Y el sector cooperativo no solo como eje central de la economía colombiana, sino también de la paz. Y es precisamente este tema, la paz, al que ponentes nacionales e internacionales condujeron a la reflexión que nos permitirá generar cambio. Pero la paz no es solo de ahora que el sector solidario viene colaborando. El sector solidario, desde sus principios, es un sector incluyente, donde uno de sus valores fundamentales es la democracia. Y por lo tanto, venimos construyendo paz, venimos apoyando al sector rural de este país y vamos a colaborar irrestrictamente con toda la construcción de tejido social y primordialmente apoyando al sector rural, que ha sido un poco olvidado de todo el desarrollo económico y social en el país. Si tenemos un lenguaje de guerra, no podemos construir paz. Si tenemos un lenguaje excluyente, no podemos reconstruir ningún tejido. Los tejidos siempre son de muchos colores. Los ponchos, lo que hacen en Ecuador, siempre son de muchos colores. Y eso es lo bonito de un tejido, que tenga muchos colores. Se trata de trasegar esa violencia y convertirla en una conversación sobre qué es lo que hoy, a lo que hoy estamos enfrentados si nos ponemos en el horizonte reconciliarnos. ¿Qué significa reconciliarnos? ¿Qué tenemos que aceptar de los otros? ¿Y qué tenemos, digamos, que modificar cada uno de nosotros como ciudadanos? Y en eso es muy importante la comunicación y la capacidad que las emisoras puedan hacer de poner a conversar los ciudadanos en lo local y en lo nacional. Llega una de las secciones que más nos gusta y es precisamente saber qué eventos se van a realizar los próximos días en torno al mundo solidario y cooperativo del país. Por eso, acompáñenme a revisar la agenda. ¿Por qué llega? ¿Qué hay para hacer? Suma 4C invita a todos los colombianos que soñamos con la paz a sumarnos el día 20 de septiembre a las 10 de la mañana en las redes sociales usando el hashtag Numeral Hablando de Paz Numeral Orgullosamente Solidarios La Universidad Cooperativa de Colombia e Indesco te invitan a participar en la quinta convocatoria al premio Rimmel Serrano Emprendimiento Solidario e Innovación Social Mayores informes en www.ucc.edu.co Queremos que este programa no solo sea una vitrina para el sector solidario y cooperativo del país sino que además se convierta en un espacio de formación Por eso, desde El Pizarrón buscamos exponer de manera amena pero clara los temas del sector solidario Este es El Pizarrón En esta ocasión desde El Pizarrón vamos a hablar de los valores cooperativos Ayuda Mutua Es el accionar de un grupo para la solución de problemas comunes Esfuerzo propio Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros con el fin de alcanzar metas previstas Responsabilidad Nivel de desempeño y cumplimiento de las actividades para el logro de metas sintiendo un compromiso moral con los asociados Democracia Toma de decisiones colectivas por los asociados mediante la participación y el protagonismo a lo que se refiere a la gestión de la cooperativa Igualdad Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos Equidad Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la cooperativa Solidaridad Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, la familia y la comunidad También promueve los valores éticos de la honestidad Transparencia Responsabilidad social Y compromiso con los demás Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en una próxima ocasión Aquí en Suma Colombia Hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.